¿Por qué siguen? Muchas gracias. 13 minutos, 15 minutos, hacer esa lección. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere comenzar? Por favor. Disminuir esa brecha digital que hay en muchas personas, que disminuir el analfabetismo tecnológico. Pasa muy en seguido que en las casas las personas que son adultas mayores, los hijos no tienen la paciencia de enseñarles cómo manejar un equipo, cómo enviar un documento, ¿cierto? Enseñarles a todas las personas que allí llegan cómo crearse una dependencia o una independencia, ¿cierto?, de otras personas. Empezamos a trabajar en el tema de la constitución o la conformación de una red de formación de escuelas de formación ciudadana para Medellín. Este es un proyecto que ya lo conoce la Secretaría. Ellos tienen el conocimiento. Nosotros carecemos del conocimiento en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué tan bueno que nos podamos mirar a los ojos y hablar el mismo idioma de ellos? Poder ir al Consejo Municipal y tomarnos el atril con discusiones y argumentaciones que sean capaces de convencer no solamente a la Administración, sino al Honorable Consejo de la Ciudad.